Recientemente se ha llevado a cabo en nuestro hospital la primera donación de órganos y tejidos en asistoria controlada, lo cual es un hito maravilloso, no sólo porque es la primera vez que se hace, sino porque abre una puerta más a ese derecho que todos tenemos de poder regalar vida a través de la donación. Agradecer enormemente a las familias su solidaridad, su generosidad y a los donantes, porque incluso cuando ellos se encuentran en una situación de profunda devastación y dolor, son capaces de ver en la donación un hilo de esperanza, porque regala vida.